Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Ejecutivo Nacional crea cinco zonas económicas especiales de Venezuela. Zonas económicas especiales en Venezuela serán motores para el desarrollo industrial. Bancoex realiza reunión preparatoria empresarial de cara a Expo Cruz 2022. Por último, conversaré con el director y gerente de Bodegas Lue Díaz, Rafael Marote de Sousa. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, promulgó la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, las cuales entrarán en funcionamiento en los primeros cinco territorios de desarrollo productivo. Asimismo, destacó que la ley dará un impulso nuevo y especial al proceso de recuperación y crecimiento económico del país. Y vamos a definir las primeras zonas económicas especiales del mundo, perdón, del país en un mensaje al mundo muy claro para que vengan a Venezuela. Los que están profundicen sus inversiones y los que no están es la hora de venir a Venezuela. Venezuela está de moda hoy. Venezuela está de moda en el mundo. Vamos a definir las primeras zonas económicas tomando en cuenta un conjunto de variables que se venían trabajando y estoy seguro que esto es apenas el inicio de un tremendo camino de desarrollo integral de la economía productiva, de la economía real de Venezuela. El jefe de estado anunció también la creación de la superintendencia de zonas económicas especiales, que estará a cargo de la rectoría, el mando y la coordinación institucional de las cinco zonas económicas especiales a nivel nacional. El presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, indicó que la ley de zonas económicas especiales busca consolidar la confianza y credibilidad en las potencialidades económicas del país. Esta ley de zonas económicas especiales va a ser igualmente una contribución muy importante, presidente, para seguir consolidando la confianza y la credibilidad en nuestro país. Nosotros venimos de transitar durísimos años de enorme resistencia y bajo su conducción hemos logrado una enorme victoria para la patria. Esto nos ha traído estabilidad y crecimiento en la economía que se va a seguir consolidando y esta ley de zonas económicas especiales va a constituir un motor fundamental. El diputado precisó el impulso a la industrialización y las tecnologías. Además, aseveró que otras formas económicas formarán parte de los motores fundamentales para la nación bolivariana. Banco Ex realizó la reunión preparatoria con el sector empresarial público y privado de cara a la participación en la 46 edición de la Feria Internacional de Santa Cruz Expo Cruz 2022, que se realizará en Bolivia entre el 16 y el 25 de septiembre del presente año. Trabajando de la mano del viceministerio de Comercio Exterior, de la embajada de Bolivia en Venezuela, de nuestra embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia, hemos estado llevando adelante este primer encuentro con los empresarios venezolanos, con los exportadores venezolanos, para empezar a organizar la participación del Banco de Comercio Exterior en la Expo Cruz 2022. Tuvimos una exitosa experiencia el año pasado en 2021 y estamos muy seguros de que vamos a replicar y a mejorar los logros que tuvimos en 2021 en esta edición. Bueno, contento de esta iniciativa que está presentando hoy el Banco Ex, Banco de Comercio Exterior, que busca promocionar la oferta exportable de Venezuela, todos aquellos productos que nuestros empresarios venezolanos podrán presentar en la próxima Feria de Santa Cruz a realizarse en Bolivia en el mes de agosto. Terminando esta reunión con Banco Ex, muy agradecido con ellos. Hace tres años hemos comenzado a trabajar cuando estaba en el punto más duro de la pandemia y en el punto más duro de los abusos que estaban haciendo contra Venezuela. Hoy, tres años después, Venezuela es otra, es una Venezuela productiva, en crecimiento, ya no con esa vocación importadora, sino con un deseo fuerte de exportar. Un gran número de empresarios de los sectores agroalimentario, servicios, químicos, textiles, licores, farmacéutico e hidrobiológico participaron en este encuentro que tiene como finalidad afianzar la participación de Venezuela en Bolivia y crear oportunidades de negocios para el sector empresarial. Damos la bienvenida a Datos Banco Ex a Rafael Marote de Sousa, director de Bodegas Lue Díaz. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, María Gabriela, gracias por tu invitación a este programa. Señor Marote, háblenos de Bodegas Lue Díaz. ¿Cómo nació, quiénes son y con qué objetivo? Bodegas Lue Díaz es una fábrica de bebidas alcohólicas y envejecimiento de rones que nació en el año 57. Este producto de una inversión española venezolana y desde ese entonces se ha dedicado a la fabricación de bebidas, entre ellas rones. En el 2010 nació ron caribú, que es nuestro proyecto principal para la exportación de rones venezolanos. Ahora, ¿por qué licores? ¿Qué condiciones tiene Venezuela que permite la elaboración de los mejores? La situación geográfica de Venezuela permite el cultivo de la caña de azúcar con altos rendimientos y de excelente calidad y eso es propicio para la fabricación de bebidas alcohólicas. Le voy a hacer una pregunta que le hice tras cámara y usted me decía que si tenía tres hijos, ¿cuál era mi favorito? Usted tiene una gama de productos en el país y otros que van camino a la internacionalización. ¿Cuál sería su preferido? Todos, todos apuntan a mercados y a consumidores distintos. Están diseñados para desde la gente joven, desde 18 años, en algunos países más de 21 años, hasta una persona ya adulta que tiene unas exigencias distintas o lo consume de manera distinta, bien sea en cóctel o bien sea un trago seco. Por eso es la gama amplia como marca que podemos ofrecer al consumidor. Ahora, luego de cumplir su meta en Venezuela, aspiran a la internacionalización. ¿De qué manera Bancoex respalda este proceso? Bueno, hace seis años Bancoex nos apoyó para un crédito para aumentar nuestras barricas. Eso hace que la cantidad de barricas que hoy posee la empresa podamos competir en mercados internacionales. De hecho, ya hemos tocado España y Estados Unidos y tenemos otros mercados a punto de concretarse. ¿Cómo hicieron para seguir su producción y seguir trabajando y apostando a Venezuela en medio de las coyunturas que hemos pasado estos últimos años? Invertir, creer en Venezuela, creer en el producto que hacemos. Es muy difícil hacer errores en otros países. Acá las condiciones están dadas para ello y bueno, esto es un negocio a largo plazo, no es un negocio de corto plazo y estamos sembrando hoy las bases para el futuro. Para finalizar, ¿cuáles serían las próximas metas y proyecciones de Bodegas Luevias? Seguir trabajando en los mercados internacionales. Para eso, este año hemos participado en ferias internacionales como la Feria de París, Binexpo París, Binexpo París, Binexpo París en Italia. Tuvimos el año pasado en Prodexpo en Rusia. Vamos ahorita en octubre a Estados Unidos, a Chicago. Creo que el trabajo de la marca y del equipo de comercio exterior es eso, es buscar mercados internacionales para así poder traer divisas y negocios al país. Muéstrenos algunos de sus productos que están en el mercado internacional. Voy a comenzar con el Caribe Spice. Este producto en específico nos orgullece mucho, nos orgullece mucho porque es el primer ron especiado venezolano. ¿Qué quiere decir especiado? Este producto luego de ser envejecido en barricas de roble, le agregamos maceraciones de distintas especies que tratamos de mantenerlas en secreta. Esto es para realzar sus sabores, un producto con sabores intensos y que se usa mucho para la coctelería. De hecho, en mercados internacionales es un producto muy preciado, lo consume mucho. Acá en Venezuela estamos como aprendiendo porque no hay otro ron especial en Venezuela sino este. Luego tenemos por acá el ron añejo caribú, el gol. Este es como la base de los rones, el ron más joven que tenemos. Tiene dos años de envejecimiento en barrica de roble. Es perfecto para la coctelería, es perfecto para compartir, para grandes reuniones. Su precio es bastante atractivo. Va muy bien, sobre todo en el mercado español, lo ha aceptado bastante bien. Luego acá tenemos el Solera Selection. Son rones mínimos de cuatro años de envejecimiento. Este producto se caracteriza por tener envejecimiento en dos tipos de madera, roble americano y roble francés. Esto lo hace distinto a los rones venezolanos que hoy en día se encuentran. Tenemos muchos más, tenemos otras gamas y seguimos sacando productos más premium y distintos para ampliar nuestro portafolio. Pero por lo pronto mostramos esto. Por lo pronto mostramos esto. Gracias señor Rafael por estar con nosotros. Gracias a ti, que tengan un excelente día. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, TikTok, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.de y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.be